Porque Él entró en el mundo y en la historia Porque Él quebró el silencio y la agonía Porque llenó la tierra de su gloria Porque fue luz en nuestra noche fría Porque Él nació en un pesebre oscuro Porque vivió sembrando amor y vida Porque partió los corazones duros Y levantó las almas abatidas Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con corpía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con corpía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Porque atacó a ambiciosos mercaderes Y denunció maldad e hipocresía Porque exaltó a los niños, las mujeres Y rechazó a los que de orgullo ardían Porque Él cargó la cruz de nuestras penas Y saboreó la hiel de nuestros males Porque aceptó sufrir nuestra condena Y así morir por todos los mortales Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con corpía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con corpía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Porque una aurora vio su gran victoria Sobre la muerte, el miedo y las mentiras Ya nada puede detener su historia Ni de su reino en toda venida Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con corpía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con corpía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir El porvenir en esta tierra